¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estas son 10 razas de perros más peligrosos para las familias con niños. Sharpey. Si no se la diestra de la forma correcta a un perro de estos, puede despertar su instinto territorial, llegando a un punto que sea peligroso, para otros perros de menor tamaño e incluso para los niños, porque generalmente se adquiere a esta raza por su belleza y porque llama demasiado la atención cuando es un cachorro. Sin embargo, es un perro de carácter firme, que aunque no se use para esto, desarrolla la función de guardián de maravilla, debido a que desconfían de la mayoría de las personas. Aún así, suele ser un perro juguetón muy fiel a su amo, pero hay que tener en cuenta que suele tener un carácter limitado con otros animales, pues resulta terco y difícil de controlar en ocasiones cuando se llega a encontrar con otros perros, pues principalmente es un perro al que hay que vigilar cuando se encuentre con los niños del hogar, y enseñar desde pequeño a ambos a respetar el espacio de cada uno. Labrador Es cierto que Labrador es uno de los perros más fieles, inteligentes y cariñosos, sin embargo, aquí el punto es que puede convivir con los niños, pero en su mayoría se debe mantener vigilado. Debido a su gran tamaño, es probable que al querer jugar con ellos, puede empujarlos y derribarlos al piso sin que sea su intención. Desde luego que no es un perro peligroso si se educa bien desde pequeño, pero hay que tomar en cuenta que es un perro energético que desarrolla diversas labores, no debe pasar tiempo sin hacer nada, pues podría estresarse y reaccionar agresivo, aunque claro, siempre desconfiará de personas que no conozca. Un Labrador puede llegar a pesar más de 35 kilos, si bien no es un perro para todos, puede ser un buen canino para compañía, siempre y cuando se mantenga en constante actividad física. Un ejemplar puede encontrarse desde un costo de 150 dólares. Pitbull Uno de los perros que muchas personas suelen adquirir es el Pitbull, conocido muchas veces por no ser el original al que se adquiere, aunque esto es algo que se desconoce. No importa mientras se consiga a un famoso Pitbull, a mí también me sorprende que un perro tan mal visto por muchos, se siga adquiriendo hoy en día demasiado. Y es que su costo no supera los 400 dólares. Sin embargo, muchos consideran al Pitbull como un perro al que cuida de los niños, incluso se llegó a tener a esta raza como un perro niñera por cuidar y vigilar muy bien de estos. Aún así hay que tener en cuenta que será un buen perro mientras esté adiestrado desde pequeño, para ser cuidadoso y cariñoso con los niños. De no ser así, puede ser un perro sin cuidado incluso con su mismo dueño. Puede ser igual que tenga poca tolerancia hacia los pequeños, y qué decir cuando intenten jugar con él, por su peso y potencia podría derribarlos. Por eso hay que ser muy cuidadosos al elegir a esta raza si se tienen niños en casa. Todo depende de la responsabilidad al adquirirlo. Gran Danés El Gran Danés es uno de los perros más grandes del mundo. Puede superar el metro de altura a la cruz. Desde luego que el carácter es diferente a cuando es un cachorro. Es mucho más controlable y puede ser manejado por la mayoría de las personas. Debido a su tamaño, solo hace falta de pocos meses para que empiece a crecer demasiado. Y por supuesto que por su enorme altura en su etapa adulta, puede resultar difícil que los niños jueguen con él o que convivan, porque sobrepasan incluso el tamaño de un niño pequeño. Además, hay que considerar que no es un perro al que puedan tener como mascota, ya que incluso se requiere su propio espacio, demasiado alimento al día y un adiestramiento para controlar a su carácter que muchas veces parece desobedecer a su dueño. Husky Siberiano Esta raza por lo general tiene el mismo temperamento de cachorro y de adulto. Aunque para ser sinceros, es un perro que parece muy serio e incluso agresivo. Sin embargo, es un canino muy cariñoso y juguetón. Aún así, puede ser una raza que solamente pueda salir a pasear con la supervisión de un adulto. Porque la mayoría de estos perros suele salir a caminar y tomar su propio rumbo. Así es que lo más recomendable es no dejar a los niños que tomen de la correa a un perro como este. Aunque sea un buen perro y no llegue a ser agresivo, suele ser algo terco y desobedecer en ocasiones. El entrenamiento te ayudará a que sea un perro más controlable. Aún así, hay que pensar más de dos veces la adquisición de un husky siberiano cuando hay niños en casa. Pastor Belga Es indispensable que al adquirir una raza sin importar cuál sea, ya se deba tener conocimiento previo sobre el carácter y el temperamento de tal raza. Así como todo lo que implica mantener a cualquier perro. En especial, un perro tan energético como lo es un pastor Belga Malinois. No recomiendo a esta raza para familias con niños por su gran temperamento para trabajar. Y porque suelen ser algo bruscos para jugar. No suelen llegar a ser peligrosos con ningún miembro de su familia. Incluso se consideran buenos guardianes y protectores. Más bien, necesita un dueño responsable de cumplir con todas las necesidades que tiene. Volterrier Un ejemplar de Volterrier adulto puede poseer una mandíbula muy fuerte. Que puede llegar a ser considerada peligrosa para las personas desconocidas y perros que llegue a molestar. El caso aquí es que suele ser adquirido. Y estoy de acuerdo que sea así porque es un perro hermoso con un físico impresionante. Aún así se cree que por no ser muy grande, puede ser un perro dócil y cauteloso en lo que haga. Hay que tener mucho cuidado. Pues de este cachorro sienten la necesidad por su poderosa mandíbula de morder la mayoría de cosas que se encuentren. Los recomendables son los juguetes resistentes. Mientras crezcan una familia llena de amor, no tiene por qué ser agresivo. Es más, es un canino muy juguetón, el cual se debe vigilar. Ya que por su fuerza podría empujar o lastimar con su duro físico a algún niño. En lo personal, con los pequeños en casa no se recomienda a esta raza. Rottweiler El Rottweiler es un perro de origen alemán. No es tan fácil adquirirlo. Su costo puede superar los 500 dólares. Sin embargo, su manutención tampoco será de bajo costo. Pues es un perro que requiere un buen alimento y un buen adiestramiento para poder controlarlo. Desde luego que no es una raza recomendada para niños. Por su gran fuerza y potencia, es imposible que un pequeño pueda jugar con un perro así. Se debe tener mucho cuidado cuando conviva con estos. Sin embargo, la raza no es peligrosa por sí misma. Solo aquellos perros que crezcan sin supervisión, posiblemente serán agresivos. Doberman El Doberman es uno de los mejores guardianes. Pero no llega a ser agresivo, pues es un perro equilibrado. Además, su inteligencia le ayuda a poder adiestrarse correctamente. Es una raza de origen alemán, considerada como la más hermosa y estéticamente perfecta de su país. Pues posee un físico asombroso. Los Doberman pueden causar admiración, pero igual intimidación. Mientras lleven a cabo un correcto adiestramiento, serán unos perros excelentes. Si intentas que un Doberman conviva con un niño pequeño, puede resultar algo difícil. Si convive con estos desde pequeño, esto no será un problema. Aún así, puede ser un poco difícil que jueguen con ellos. Chihuahueño No duden en dejar a esta raza en el primer puesto. Desde luego, quiero aclarar que no todos los chihuahuas son peligrosos para los niños. Es un perro de origen mexicano. Que yo mismo he visto diversos perros que suelen ser celosos y que no les gusta para nada a los niños. Incluso suelen ser agresivos al punto de llegar a aventarse contra algún pequeño. Esto suele ser porque los chihuahuas son territoriales. Puede parecer algo gracioso, siendo que es una raza muy pequeña. Muchas veces se adquiere por la misma razón. Es un perro que no requiere mucho espacio y mantenerlo no es costoso. Pero muchas veces se olvida la parte importante de su adiestramiento. A pesar de ser un perro pequeño. Sin duda un perro al que se le debe tener mucho respeto. Además, es uno de los mejores guardianes que existen. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.